¡Suscríbete al canal! 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 aparte me gustó mucho esa palabra que utilizaste, tiene mucha actitud actitud, la actitud te define como peleador, yo siempre lo he dicho entonces es lo que está tomando, está tomando la iniciativa, no se intimida a la estatura y al alcance que tiene la japonesa y la japonesa no es que no tenga buena experiencia, también la tiene pero siento que se le está complicando el hecho de que es zurdita, de que es más chiquita de que salió valiente aparte chiquita pero picosa ahí sería el bicho y todos los mexicanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!